Ford nunca ha hecho nada memorable en el mundo eléctrico, ahí está el Focus 2011 eléctrico del que nadie se acuerda y de repente, llega al mercado este SUV llamado Mustang y eléctrico. ¿Qué es esta locura? Bueno quizás no tanto porque la idea de crear un coche eléctrico siempre estuvo en la mente de Henry Ford, el fundador. Tenía en mente repetir el éxito del Model T pero con un modelo eléctrico, aquí tenéis un primer prototipo de 1913 y aquí un segundo de 1914. En enero de ese año Henry Ford dijo que en el plazo de un año tenía la esperanza de iniciar la producción de un modelo eléctrico. Pasaron dos años y aquel coche nunca llegó al mercado. Ahí se quedó. Hasta el año 2017 donde Ford decidió iniciar el desarrollo de un modelo eléctrico, Jim Jackett, presidente y CEO de Ford, fue el encargado en crear un equipo de trabajo creado para diseñar y desarrollar coches eléctricos. A este equipo le llamó Tim Edison, en honor a Thomas Alva Edison, el gran inventor y científico estadounidense, un hombre que algo de electricidad sí sabía, y es un nombre que tiene sentido, ya que Edison y Henry Ford fueron grandes amigos, de hecho Edison se involucró en el desarrollo de ese coche eléctrico que Ford quería comercializar y que nunca llegó al mercado. Iba a llevar sus entonces revolucionarias baterías de níquel-hierro que había inventado unos años antes. Por otra parte, Tim Edison se puede interpretar como el equipo que competía con Tesla. Ya sabéis que la relación entre Edison y Nikola Tesla no era especialmente cordial. Así que sí chavales, aquí lo tenéis, Ford Mustang Mach-E. La siruota de este coche es espectacular, parece un Mustang Fastback, pero lógicamente estilo SUV. Esta caída es espectacular. Luego si nos vamos a la parte trasera, bueno chavales, por cierto, fijaros dónde estamos, estamos en un entorno privilegiado, un día espectacular, con olas. Estos faros están inspirados en el Mustang y esta pieza de plástico aquí a mí no me convence. Yo no hubiera puesto un difusor, aunque sea eléctrico, pero un difusor bastante deportivo. Una cosa que tengo que decir del interior es que, chavales, la calidad de los materiales no es del todo espectacular, ¿vale? Para lo que vale este coche, este coche vale a partir de 50.000 euros. Aquí tenemos un material como, bueno, como plasticoso, pero no llega a ser blando del todo. Aquí tenemos otra moldura como de plástico blando y aquí tenemos un cuero sintético, que, bueno, no está mal, pero no es espectacular. Y aquí abajo tenemos plástico duro. Vale, en el volante tenemos un volante de cuero, lógicamente, pero no es un cuero espectacular, es decir, no se siente un cuero súper caro. Aquí tenemos el logo Mustang. Aquí tenemos la pantalla, muy sencillo. Autonomía, kilómetros, ayudas a la conducción, el velocímetro, el selector de marchas, los kilómetros y poca cosa. Y el mayor protagonismo se lo lleva a esta pantalla gigante. A mí personalmente ya me parece demasiado grande, pero bueno, tenemos los modos de conducción, ¿vale? Modo silencioso, modo normal y modo bruto, que es este de aquí abajo. Tenemos la cámara. Ahí tenemos las pistas de la cámara. Lo típico, el experimentador. Lo único que no me mola es que hay que darle a la pantallita. Y en el menú pues tenemos lo típico, el Bluetooth, la radio, punto de carga próximos, teléfono, navegador, en fin, Apple CarPlay, Android Auto. Aquí, por ejemplo, si le damos aquí, próximas cargas, pues ya él mismo nos busca dónde podemos ir para cargar el vehículo, ¿vale? Y poco más, chavales. Pantalla muy grande, no me mola mucho que sea tan grande, porque me parece demasiado grande. El diseño de este coche es muy minimalista, prácticamente no tenemos nada. Aquí tenemos los airadores del aire acondicionado. Aquí tenemos una especie de acolchado duro. Aquí, sorprendentemente, tenemos plástico duro, algo que me ha dejado flipado. En las puertas tenemos la misma calidad, como ya os he dicho, y los asientos de cubre, es verdad que están muy guapos y son muy cómodos. Para arrancar, muy fácil. Pisamos el freno, pulsamos el botón. Ya está arrancado. Vamos a ponerse el cinturón. Vamos a ver qué sensación ofrece esto. Vamos a la B. Y nos vamos, chavales. Lo primero que noto, chavales, es lo bien que va este coche de chasis. Bueno, Ford puede presumir de ello. Tiene unos coches con muy buen chasis. Vamos a ponerlo directamente ya, en modo bruto. ¿Me escucháis? Hostia, cómo acelera esto. Cómo entra en la curva, eh. ¡Jo, jo, jo, jo! Vamos a probar cómo acelera esta cosa. Modo silencioso, modo normal y modo bestia. No puedo creerlo. ¿Pero qué? ¡Ostras, tías! No puedo creer cómo acelera esta cosa, chavales. No puedo creer cómo acelera esta cosa. Increíble cómo acelera esta cosa. Fijaros, ahí tenemos 242, queremos toda autonomía. Vamos a frenar. Cómo frena esta cosa. No puedo creerlo, chavales. Cómo frena y cómo acelera esta cosa. Increíble. Vamos a ponerlo en modo P. No ve nadie detrás. Vamos a hacer una aceleración divertida. Cómo frena. Hostia, puta. Increíble. como frena como frena la conexión con el camino es increíble el coche va por donde le marcas se nota el buen chasis de ford apenas balancea brutalísimo brutalísimo estamos trazando un tramo de curvas atención con un coche que pesa más de 2 toneladas estamos subiendo una subida en pendiente muy grande fijaros la aceleración que tiene este no me lo puedo creer la dirección se siente dura en este modo en el modo normal y el modo callado es un poco blanda e imprecisa y eso que es la versión menos potente de la gama si nos vamos a la versión gt que tiene 487 caballos debe ser una brutalidad vamos a acelerar le y frenamos a vosotros parece normal esto chavales como frena esta bestia y como sale brutalísimo y hasta aquí el vídeo de hoy chavales experiencia con el coche muy positivas aceleración brutal hasta marea frena increíble muchas es espectacular se mete en las curvas de una manera inhumana no parece que pese 2.200 kilos es un coche muy divertido y a la pregunta de todo lo que harías en lugar de comprarse un coche de combustión mi respuesta sigue siendo la misma me seguiré quedando con los coches de combustión pero eso no quita que este coche me genere un poco de curiosidad y quería probarlo así que ya sabéis chavales si os mola este tipo de vídeos darle like darle a la campanita para no perder ningún vídeo y suscribiros al canal y sin más chavales nos vemos en el siguiente vídeo que vaya bien por ahí ah